Hoy en titulares, fútbol en línea, Zlatan anuncia su regreso a España, suspendido el amistoso de la Vinotinto contra Paraguay, Joseph Martínez con doble premio en la MLS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a titulares, fútbol en línea, un espacio breve donde nos acercamos a las noticias del fútbol desde una visión particular. Comenzamos. Esto es titulares, fútbol en línea. Zlatan anuncia su regreso a España. Zlatan Ibrahimović, el delantero sueco que juega en la MLS, sorprendió a todos la mañana de este martes con un video anunciando su regreso a la Liga Española, o precisamente a España. Desde entonces, las especulaciones no frenaron. Lo cierto es que Zlatan se le termina su contrato con Los Ángeles Galaxy a final de 2019 y hay varios equipos interesados. Primero, apareció el Flamengo que jugará la final de la Copa Libertadores contra River, pero también están pendientes de él el Napoli italiano y el Manchester United. En medio de la noticia viral, algún ocioso, que siempre los hay, tomó su biografía de Wikipedia y editó su equipo actual, modificando y actualizando con una versión de Jugador del Zaragoza de la primera edición de España. Al final del día, nada se supo, nada se confirma y hasta ahora solo parece una campaña publicitaria de intriga. Pues resulta que Zlatan tiene entre sus patrocinantes a Bethar, una casa de apuestas que muy pronto llegará a España. Ah, buena campaña, ¿no? Sustendido el amistoso de la Vinotinto contra Paraguay. Los dirigentes del fútbol paraguayo han informado en su país que el amistoso previsto contra la Vinotinto en noviembre ha sido suspendido. Este partido se ocurriría extrañamente, y hasta ahora nadie lo explicó, en Bangladesh. La suspensión, según los medios paraguayos, obedece incumplimientos de parte de la empresa organizadora del partido. Pasan los días y en Venezuela nadie informa ni confirma la noticia y se desconoce si la fecha será aprovechada o no. Mientras, en paralelo, Paraguay ya ha anunciado un nuevo amistoso que sustituye al de la Vinotinto, pero ahora contra Bulgaria en ese país. ¿La Vinotinto habrá coordinado ya su partido para esa fecha? Esperemos que esta vez al menos sea Dudamel el primero en saberlo, si es que lo hay. Joseph Martínez con doble premio en la MLS. El delantero venezolano que todos quieren, menos dúdame él, recibió un doble mérito para seguir rompiendo récords en la Major League Soccer. Ha sido nombrado en el once ideal de la MLS junto a Zlatan y Vela conformando un tridente de lujo como los mejores delanteros de la temporada. Como si esto fuera poco, Joseph también ha recibido el premio al mejor gol de la temporada por este tanto. ¡Gracias! 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 Joseph Martínez, máximo goleador de la temporada pasada, luchaba también en esta por ser el máximo artillero y acumulaba en una seguidilla que pintaba también de récord, pero una desafortunada lesión lo sacó de carrera contra el mexicano Vela que será el goleador de la temporada. Sin embargo, el Atlanta United cuenta con él para obtener el título de la conferencia que disputarán contra Toronto el 30 de este mes. Gran temporada para Joseph Martínez, un referente de la MLS, ídolo en Atlanta y pieza que esperemos regrese pronto al avión tinto si el jugador y Dudamel aparcan sus diferencias. Con esto cerramos y nos despedimos por ahora. Esto fue Titulares Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, nos vemos en Twitter como ArrobaNaranjasos o nos vemos o nos escuchamos en una próxima edición. Gracias por suscribirse al canal, compartir y comentar. Gracias por ver el video.